Ecodiseño presenta su programa Sexo, Amor y Adicciones Con su conductor Ezequiel Coronado Aquí, en TuVox Televisión Sex, sex, sexo Amor y Adicciones La vida nos va llevando por diferentes situaciones Y en ocasiones nos encontramos en una relación a distancia ¿Qué tan cierto es que Amor de Lejos felice los cuatro? Pues bien, este será nuestro programa el día de hoy Bienvenidos a tu programa Sexo, Amor y Adicciones Y demos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy De este lado tenemos a mi compañero Daniel Zuccoloto González ¿De dónde eres Daniel? Pues yo soy de Veracruz, pero actualmente estoy viviendo aquí en Monterrey Perfecto, ¿qué estudias? ¿a qué te dedicas? Yo ahorita estoy, bueno, estoy estudiando criminología Y además estoy asociado en unas empresas con quien es mi madre y mi padrastro Qué bien, ¿tienes algún hobby? Me gusta tocar guitarra, ya se mencionó hace rato en el programa También me gusta dibujar Tengo muchos hobbies, también me la paso en Facebook como todos Y de repente videojuegos también, de todo Excelente, es que acabas de estar en el programa de este estudio de Laura Patlán Sí, también Excelente, por este lado tenemos a mi compañera amiga Abdalí Palacios ¿Cómo estás Abdalí? Bien, gracias ¿A qué te dedicas Abdalí? Ahorita estoy estudiando una maestría en métodos alternos También me gradué de criminología Y pues sí, actualmente en la maestría Pero también tienes un hobby, una actividad turista muy importante, muy interesante Cuéntanos Bueno, pertenezco a una asociación llamada Adopta un perro Nuevo León En la cual soy voluntaria Yo antes pues también tenía como que una pequeña asociación Pero pues prácticamente eran adopciones y responsables Entonces ahorita ya con esta nueva asociación Ya damos adopciones responsables Dando a los perros y a los gatos esterilizados y vacunados Excelente Abdalí Aparte, si más no recuerdo Creo que tienes por ahí una sociedad con alguien de una agencia de viajes ¿Algo así? ¿Sí? Así es ¿Cómo se llama esta agencia? Regio Tour Italia Excelente ¿Y qué consiste esta agencia? Bueno, realizamos viajes a Italia de parte de una escuela en Italia Tenemos convenio Perfecto ¿Y están muy caros los precios Abdalí? No, claro que no De hecho los precios son muy bajos Por un mes son 25 mil pesos ¿Qué reciben a cambio? Pues es el mes completo en Italia Es estudiar en una escuela con 100 horas de clases Visitar aproximadamente 20 ciudades Entre las cuales está Roma, está Venecia, está Florencia Nápoli, Capri, etc. Excelente ¿Qué te parece si al final nos das un poquito más de información? Porque a mí la verdad se me hace muy interesante Y sí quisiera que lo compartieras con nuestro público Sí, claro Por este lado tenemos a Luisaldo Campos ¿Qué tal Luisaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también ¿Tú qué estás haciendo actualmente Luis? Este, actualmente estoy estudiando Voy en tercer semestre de negocios internacionales Excelente Y también actualmente tengo un proyecto Que se llama Grandano Azul Y nos dedicamos a ayudar a las personas a hablar A las que tienen A hablar en público más que nada A aprender a comunicarse y todo eso O sea que te cayó de perlas la invitación al programa Qué bien, qué bien ¿Qué les parece si empezamos con nuestro tema del día de hoy? ¿Y qué tan cierto es eso? Esa frase que dicen por ahí Amor de lejos, felices los cuatro ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es participador? Claro Bueno, pues yo creo que eso también depende mucho de la persona Y de los valores que tenga la persona Si tú realmente quieres a tu pareja Y pues Si la quieres Yo creo que por eso sigues con ella al separarte Pero pues Si se trata de engañarlo Pues yo creo que Que no es justo Sería la mejor opción pues terminar Así es ¿Tú qué opinas, Aldo? No, pues Concuerdo con Adalí Digo, ya es todo Todo es cuestión de las personas Si las personas se comprometen desde un principio ¿Por qué no estar juntos hasta el final? Aunque estén separados Digo, ya depende de cada persona O aunque estén a distancia, ¿verdad? Sí, sí O sea, lo que acaba de decir Adalí es muy cierto Aquí aplica mucho los valores Los valores porque Pues yo en lo personal he estado en varias ocasiones En una situación así a distancia Y me sorprende pero es cuando he sido más fiel Es raro, la verdad Pero claro que también con relaciones de aquí, ¿verdad? Pero sí, yo me sorprendí bastante en ese aspecto ¿Tú qué nos puedes compartir? Bueno, pues la verdad yo ahí soy más de la idea de que Si son felices los cuatro De que sí son felices los cuatro A ver, ¿por qué? Cuéntanos Porque, bueno, realmente O sea, las personas necesitamos afecto Y si tú buscas un noviazgo Pues normalmente es porque pues Quieres llenarte a ti mismo Realmente es O sea, nosotros buscamos amor Porque en el fondo nos reconocemos carentes De algo, de afecto Entonces tú buscas este afecto Y la persona se va Te va a faltar los abrazos Quieras o no te van a faltar los abrazos Las careces y esto Ahora también depende Pues muchas cuestiones Los valores de las personas La distancia Si, no sé Este, se va una hora de camino Pues ya también lo vas a ver No sé, por lo menos cada fin de semana Pero si son distancias De no sé, verse cada seis meses O eso Yo creo que ahí sí es demasiado complicado Porque te digo Uno necesita ese afecto Y lo va a determinar buscando en otra persona ¿No? Yo pienso eso Entonces quiere decir Que tú tienes una relación de amor Porque necesitas afecto ¿No? Porque amas a alguien Bueno, yo creo que Es que Eso ya sería Profundizarlo demasiado Porque vamos a terminar debatiendo Que es el amor Pero Pero yo creo que ahí Este O sea Sí El amor es parte de reconocerte De reconocerse carente ¿No? De afecto Entonces si yo quiero a alguien O sea Quiero amarlo Pero O amarla O sea En mi caso por ejemplo Pero lo voy a hacer Porque yo soy el que necesita Dar ese afecto Y esperando recibirlo Me explico Al final de cuentas No es como que Ah, sí voy a amar incondicionalmente Claro que no Todo amor tiene sus Sus beneficios No uno ama porque le conviene O porque siente esa necesidad De recibir afecto Y darlo Ok, excelente ¿Alguno de ustedes Ha estado en una relación A distancia? A ver Como que todos se callaron Eso quiere decir que sí Y yo ya me adelanté Y yo ya les dije que sí He estado en una relación A distancia A ver Dar y cuéntanos Bueno pues No pues Realmente fue así como que Un amor inocente Porque pues estaba en la secundaria Y pues fue hace mucho tiempo Teníamos 14, 15 años Y sí duramos más o menos Como 3, 4 años ¿Y en cuáles fueron las bases? ¿Cómo pudiste mantener Este tipo de relación? Pues mira En ese entonces existía Messenger Todavía no estaba así como que Facebook ni nada de eso Entonces pues hablábamos muy seguido Por Messenger O por teléfono o así Y pues El chico era de Aguascalientes Entonces yo cada que podía iba Porque mi familia es de allá Entonces Ya sea en los puentes O en las vacaciones Pues sí nos veíamos No sé Cada mes Cada dos meses O sea tenías un buen Pretexto para ir a Aguascalientes Cada vez que se podía ¿Y tú Aldo? Sí también Este El verano pasado Ok Bueno Viajé con ustedes a Italia Ok Pues allá conocí a una chica ¿De dónde? Islandesa Excelente ¿Y cómo le hacías ahí Primeramente La distancia Segundo El idioma El idioma sí Y o sea No entiendo Cuéntanos Bueno primero lo del idioma Pues Primero para mi carrera Pues todo es en inglés Entonces digo yo domino muy bien el inglés Y pues allá en ese país es como su segundo idioma Entonces digo no batallamos mucho en comunicarnos Porque los dos hablábamos inglés Y ¿Qué fue lo que los hizo Primeramente Decidir Sabes qué Si voy a llevar a cabo este tipo de relación Y después Terminar Bueno Primero porque Los dos vivimos juntos Yo creo que la mayor experiencia que hemos tenido hasta ahorita en nuestras vidas Que fue viajar a Europa Bueno A Italia Entonces no sé No sé como que eso nos unió mucho Estar como que un mes Por así decirlo viviendo juntos Porque pues no era Mucho la distancia Y siempre nos la pasábamos juntos Y creo que eso fue como que lo que nos unió más En el viaje Y que No sé Nos gustaban las mismas cosas Ok ¿Tú has estado en alguna relación a distancia? Sí En varias ocasiones A ver cuéntanos ¿Puedes compartir alguna de ellas? Bueno pues No sé En alguna ocasión Yo ya viviendo aquí en Monterrey No sé Te comentaba hace rato Que yo nací en Veracruz ¿No? Así es Yo a los 17 años me vine a vivir aquí en Monterrey Entonces pues Yo Digamos que estaba saliendo con una chica allá Y pues al venirme aquí Este Pues fue un cambio Donde nos seguimos Este No sé A los 6 meses La invité a venir aquí De vacaciones Pero casi no nos veíamos ¿No? Hablábamos mucho Muy constantemente por Facebook No perdón Era Si era Facebook Creo que sí Escape creo que era Ok Y nos veíamos todo Platicábamos muy bien Video llamada Por medio de video llamada Sí ¿No? Y yo de verdad la quería Y Y Pues si piensas de que Algo de que Formal De hecho yo O sea hasta hacía planes Y que no Algún día la voy a traer a vivir Acá conmigo Y nos vamos a casar Y ya bonito O sea empezabas a echar a volar Tu imaginación Y los sueños guajiros Y demás O sea te ves la esperanza Y dices no la distancia No va a ser impedimento Y vas y Sigues con ese optimismo ¿No? Pero ya después de mucho tiempo Por eso mismo te digo Me pareceré más pesimista En ese sentido Que no No me agraden Las relaciones a distancia Pero te digo porque Ya tenía varias Porque la experiencia ¿Verdad? Y te das cuenta Que con el tiempo Se va perdiendo Cierta chispa O también este Vas conociendo Uno flagela también Vas conociendo Otras chavas Y dice Ay está bien guapa Y yo Llego a mi casa Solo Y por eso Por eso Tu si Por el otro amor allá Por eso Si aplicas Tu que Amor de lejos Felices los cuatro Si de hecho O sea inclusive Después también salí Con otra chica Que allá vivía En Veracruz Y O sea la conocí Hace tiempo Pero resultó que Un día la invité De vacaciones Pues se dio Un romance Por así decirlo Y Luego Este se regresó A A Veracruz Y Yo le había dicho Que si quería ser mi novia Y me había dicho que sí Y después ya regresando Y ya fue como que No espérate Fuimos muy impulsivos Está a la distancia Y ya pues Como quien dice No vamos a cancelar eso Pero seguíamos viendo Y yo de hecho Seguí visitando Yo iba mucho En esa época A Veracruz Como quiera No sé como cada Tres meses Dos tres meses Entonces como quiera La seguía viendo Y ya después O sea me dijo ella Que no sabes que Ella conoció otro chavo Y así que bueno pues Me hablar hasta que yo Y yo también ya había conocido Otra chava Pero yo no le había dicho nada O sea tú seguías Con la doble relación Pero bueno Yo aquí lo que veo Es que Aquí los tres Han llevado Bueno los cuatro Me incluyo Hemos llevado Una relación A distancia Más sin embargo No mantenemos La relación Con ninguno De nosotros ¿Verdad? Porque en el caso Tuyo Bueno pues sí La distancia Porque aquí no era Cuestión de horas El viaje O sea Bueno sí Cuestión de horas Pero muy largo La distancia Y aparte muy caro Ir para allá Entonces yo creo Que eso también fue Como que uno de los Reflexionaste Y dijiste Espérate Pon los pies en la tierra Sí, sí, sí Era muy difícil Que nos volviéramos a ver Excelente En el caso Tú y Abdalí Bueno pues en principio Mi romance fue así Tipo Romeo y Julieta Ya sabes De que los papás Interponían Y todas esas cosas Y aparte Pues sí Estábamos muy chicos Y yo creo Que ese tipo de relaciones Pues no prosperan La distancia Y en la parte Pues el ser tan inmaduros Pues no Digo ahorita Sigue siendo mi amigo Y somos muy buenos amigos Pero pues sí O sea Nos tenemos ya nada más Un cariño de amistad Y pues el recuerdo De lo que hubo Ya no tanto como que Un amor Excelente En el caso De aquí algo breve ¿Por qué no mantuviste La relación a distancia? Pues por la distancia No pues este Es complicado O sea No Te digo No tienes No convives De la misma manera Con la persona Y pues Vas conociendo Otras personas Que también De alguna u otra forma Te agradan Y entonces pues Empiezas a cambiar Se va perdiendo El sentimiento No digo que siempre Habrá personas Que tal vez Ya hayan estado No sé Cinco años juntos Y ya después Lo separan a la distancia Bueno pues ya es un Enlace más fuerte ¿No? Así es Pero pues así Este Nada más este Un ratito De que no se Andar seis meses Y después Pues es más fácil Que se Quebrante ese sentimiento ¿No? Así es Pues como ven No es tan fácil Llevar una relación A distancia A veces puede estar A muchas A muchas horas Y más que todo En un país diferente Como el caso De Aldo Kilómetros En el caso De Abdalipos En el mismo país ¿Verdad? Y aquí también En el caso Del compañero Como en el mío Pero Tienes que tener Bastante madurez ¿Verdad? ¿Qué les parece? Hacemos un corte Y en unos minutos Más Regresamos a este Tu programa Sexo Amor Y adicciones Ecodiseño Presenta Sexo Amor Y adicciones Instituto de proyectos Educativos de Monterrey Y de PROM Formando líderes Transformando vidas Su misión Formar profesionales De la educación Enfocados en ofrecer Una educación de calidad A cada uno De nuestros alumnos Comprometidos Con la sociedad Para egresar Profesionales Capaces de desempeñarse Eficientemente En la sociedad Como docentes E investigadores Con un amplio sentido De compromiso Hacia la comunidad El estado Y el país Su visión Es ser una institución Educativa de calidad Reconocida Por el nivel educativo Que busca Una formación integral En los alumnos A través de un claro Proyecto Educativo Donde formando líderes Transformamos vidas La oferta educativa De IDPROM Es licenciatura En pedagogía Maestría En técnicas didácticas Y doctorado En educación Su página web www.ideprom.mx Comunícate A los teléfonos 8349-8349 Y 1941-4640 IDPROM Está ubicado En Juanes Cutia Número 1013 En la colonia Madero En Elite Top Hair Salon Ofrecemos Al aseado permanente Al aseado permanente Con un 20% De descuento 358-3358-3808 Percianas Percianas Sofás Sofás Tapiz Tapiz Iluminación Accesorios Duela Y más El diseño Hecho realidad Sex, sex, sexo Amor Y adicciones Pues bien Ya estamos de regreso Aquí en este Tu programa Sexo, amor Y adicciones Y se nos acaba De integrar Aquí al panel De invitados Una querida compañera Elsa Zampogna ¿Verdad? Elsa Zampogna ¿Cómo estás Elsa? Muy, muy bien Gracias a Dios Aquí acompañándolos ¿A qué te dedicas Elsa? Compártenos Bueno Yo soy Soy la Administradora de Empresas Ahorita estoy trabajando Este Y bueno Amanta la naturaleza Excelente Abrazar arbolitos Este Me encanta Y pues bueno Aquí un honor Compartir con ustedes No hombre El honor Es mío tenerlos A ustedes cuatro Elsa Ahorita pues acabamos De empezar ya el programa Y ya hicimos Algunos Preguntas Y pues no queremos Que te vayas Sin hacerte las preguntas Tú este ¿Qué opinas De Amor de lejos Felices los cuatro? Wow Bueno Aquí depende la situación Yo pienso Que Depende Por ejemplo Si Si yo lo conocí aquí A mi pareja Este Y luego se me va Y bueno La confianza Es la clave Yo pienso Que la confianza Es la clave Pero si Lo conocemos Por medio De algún Medio de comunicación Que se da mucho Últimamente O como aquí El compañero En unas vacaciones De verano Ah wow Bueno También Verdad Claro Pero ya también Te das cuenta Que bueno Aquí es confianza O igual Si también Quiere nada más Un Desliz Un ratito Nada más Un free No un affair No pues bueno Pero ya depende De la situación Si lo veo Difícil En lo particular Ay no La verdad A mi me gustamos El apapacho Y el estar en contacto Ok En el caso tuyo Has tenido una relación A distancia Ay Dios Yo estoy muy enamoradiza Este Pero Ya no les creo O sea no Pero si lo has tenido O no Si me han hecho creer Que yo Wow Y yo también Me he enamorado Me he enamorado Pero no No funciona La verdad No para mi No para mi No Aquí por lo que he visto Para nadie Definitivamente Ustedes creen Que el mantener Una relación A distancia Pueda caer En infidelidad Si claro Si Si pues yo creo Que lo extrañas Y el me imagino También No creo que En el caso tuyo Que acabas de decir Que eres muy Que te gustan Los apapachos Que si En lo afectivo Como aquí el compañero También lo dice ¿Eso creen ustedes Que haga Que caemos En infidelidad Abdali? Pues si no Como ya lo decía Hace un momento Daniel Pues Tiene la necesidad De cariño Bueno yo creo Que todos lo tenemos Pero yo creo Que algunos Nos aguantamos Un poquito más Entonces A lo mejor Para algunos Es el amor A distancia Para otros no Si si No yo creo que Si es un factor Muy grande Que Necesitas El afecto Necesitas Pues no sé Un abrazo Simplemente No sé Estar en contacto Con alguien Y creo que Es algo que Que si No funciona Por eso no funciona No funciona ¿Tú Daniel? No pues yo creo Que ya saben Que voy a decir Que no Pues si ya llevas Una relación Son con dos mujeres Una aquí Casi Igual que la novela Dos mujeres Escuchó ¿Verdad? Son mujeres Un camino Es que es muy Muy difícil Porque O sea Obviamente depende Mucho de la persona De la voluntad Que tenga También de sus valores Y eso Pero obviamente No es sano Yo no lo veo Como algo sano Si pudieras Este acercarte Y buscar a otra persona Que hay tantas personas Maravillosas en el mundo Buscarte otra persona Compatible En el lugar Donde tú estás viviendo Y sin complicaciones Y sin andarte Mortificando Que si la chica Es que está Treinta mil kilómetros Ya va a salir hoy De antro Y tú dices Ay ¿Con quiénes va a ir? Y los chavos le van a hablar Y no Mejor no te estreses Tenla aquí Bonito La invitas a comer pizza Pero más sin embargo Cuando te llega el amor Te llega Y a veces Estás de cuenta Como te puede flechar En unas vacaciones de verano Como te puede flechar En una visita A otro estado O por internet Porque no A veces por internet Es muy fácil Que la gente se enganche ¿Por qué? Porque regularmente Todos tenemos Ciertos espacios En nuestra vida Que nos hace estar ahí Continuamente Continuamente Y llega alguien Mueve el tapete Y dice Ay de aquí soy Y no ¿Verdad? Este Y nos genera Empiezan a generar Castillos en el aire Y te ilusionas Y dices tú Si es siempre Lo que quise tener ¿Por qué? Por lo que dijo Aquí hace un momento Nuestro compañero Por falta de efecto La mayoría de las veces ¿Verdad? Pero También Es muy importante Saber Identificar ¿Qué es lo que queremos? ¿No creen ustedes? Este Porque a veces Vamos así por la vida Y si alguien Nos cierra el ojo Y dice Wow Ya Por ahí es ¿No? Eso es lo importante Yo creo que aquí La confianza Yo creo que aquí Es muy importante Por ejemplo Yo decía eso De que bueno Necesitamos el afecto Y todo No es lo mismo Yo creo que el internet Nos ha acercado Pero también nos ha alejado Entonces Aquí el punto clave Es confianza Si lo tienes Desde hace mucho tiempo Esa relación Qué lindo Qué lindo Porque hay confianza Y crece en la persona Y vaya ¿Por qué no? Le das el salto de fe Y dices Va, viene Pero hay veces Que nada más Quieren jugar Por internet Incluso ponen Unos cuerpazos De aquellos Que luego lo conocen ¿Qué? ¿Mandé? ¿Quién eres? O sea No era el que te Exactamente Entonces bueno Yo pienso que aquí Lo importante Es realmente la confianza Si estamos sólidos Estamos fuertes Ya la hicimos Así es Y como acabo Bueno Yo aquí el tema Es amor Es a distancia ¿Verdad? Pero lo que yo Estoy percibiendo Que todos O sea Por lo visto Dicen No es posible Yo sí creo Que sea posible A pesar de que Yo he tenido la experiencia Y que no Pude lograr Ahora sí Tener éxito En la relación Por otras circunstancias Yo creo que la persona No tanto de mi parte Porque en el caso mío Yo sí me sentía seguro Yo sí me sentía Con confianza Yo sí me sentía Tranquilo De que si esta persona Estaba en otro lado Pero a veces Cuando si uno de los dos No tiene esos Valores Empieza a flaquear La relación Y empiezan a generarse Telarañas Fantasmas Y ahora sí Con quien está No Y te empiezas a suponer Que dices Sabes que Se fue de antro Con las amigas Pero si Entre las amigas Había un amigo Exacto Mejor yo también me voy Y es donde caemos En la infidelidad ¿Verdad? Sí No sé ¿Ustedes qué opinan? Sí, no Definitivamente Está muy calladito Sí, sí No pues Sí No, yo creo que O sea No digo que sea imposible Yo creo que sí Es bastante posible Obviamente también Si existe un verdadero afecto Y uno de verdad Este piensa En el respeto Hacia la persona Y todo eso Y si existe la confianza Claro que se puede dar Este Un amorío a distancia Pero lo que yo aconsejo Es que si tienes la oportunidad De agarrarte a una chica Que está cerca Por ejemplo En mi caso Checa Y pues para qué Te vas a buscar Hasta allá ¿No? Digo Igual de una aventurilla No está de más Pero Bueno Pero qué tal Si por ejemplo Alguno de nosotros O otra persona Dice ¿Sabes qué? A mí me gustaría irme A otra parte del mundo O no sé A otro estado Que siempre me ha gustado Aquí ya estoy cansado De lo que es Exactamente Todo el tráfico El congestionamiento El smog Este El estar ahí De venir continuamente Digo Yo quiero tranquilidad Quiero una ciudad más Tranquila Que me Oye pues ¿Qué haces? ¿Te llevas a la pareja? No Simplemente Bueno Sí se vale Se vale Nos llevamos a la pareja ya Y ya Puede ser ¿Verdad? Es una opción Es una opción O bien Te pones a ver opciones En esos lugares Que quieres estar O es un error Pues Bueno Yo creo que también Como decía Daniel Hace rato Lo importante también Es como que Identificar las necesidades ¿Por qué te vas a buscar A una chica Que está lejos Cuando puedes tener Una aquí cerca? Como lo comentó él En el caso Que también Que comentábamos ahorita Que tú estás aquí Y tu pareja Se tiene que ir por trabajo O algo así O viceversa Tú te tienes que ir por trabajo Yo creo que es Identificar nuevamente Las necesidades Y decir Oye ¿Qué es más importante? Mi trabajo Mi relación O en ese caso Que no puedas decidir Que te tengas que ir Porque tienes que ir Que la persona también vea Si se puede ir contigo Si no es así Entonces pues tú también Tienes que Tienes que tener varios planes ¿No? Y saber si tú Te puedes esperar Y tener esa relación A distancia Y lo que va a conllevar De decir No bueno Vamos a estar lejos No nos vamos a ver No sé Cada seis meses Es posible No es posible ¿Por qué? Ver los pros y los contras Y en caso de que no sea posible Pues ni modo Terminar con esa relación Que pues no va a ser sana Para ninguno de los dos Y más el estar pensando En que Si la persona sale Ahora tú vas a querer salir Por venganza O esas cosas Pues no es correcto Bueno Supongamos que Si se puede Ir a una relación A distancia ¿Qué perfil creen ustedes Que debe tener una persona Para mantener Y lograr tener éxito En la relación? Yo creo que es cuestión De cultural Insisto Confianza Hay que tener confianza ¿En uno? En uno y en la persona Tener seguridad Y confianza en ti mismo Obviamente Apoyando a tu pareja Y de que mi amor Confío ciegamente en ti Y yo voy a estar igual O sea Confía en que estamos bien Y si no va a romperse esto ¿Quieres agregar algo Abdalí? Abdalí Tú estás muy callada No pues digo Yo concuerdo Con ella La base es la confianza Si no tienes confianza En ti Y en la otra persona ¿Cómo esperas Que funcione la relación? Siempre va a haber problemas Si no tienen confianza Ok Yo estoy de acuerdo Con ustedes Pero también Yo lo que Creo Que En tanto en una relación De distancia O una relación de cerca Tenemos que aplicar Ese valor Definitivamente O sea Porque Aún estando aquí De cerca Si no tenemos Ese valor ¿De qué te sirve Tenerla aquí? Si vas a estar En conflicto continuo Si vas a estar Con fantasmas continuos De que Se fue de fiesta Y tú no confías Si tú no tienes La seguridad Ni en ti Ni en la persona Entonces Tampoco va a funcionar Empieza en ti Exacto Empieza en ti Tú ten seguridad Y confianza en ti mismo Vas a proyectar eso Y obviamente Tu pareja También lo va a sentir Si no está vibrando A tu nivel Solo se va a ir Así es Pues bien Mira aquí Vamos a ponernos En un plan positivo Y de que si se puede Que si vamos a hacer Y qué les parece Si vamos a A un corte Y enseguida Que regresemos Vamos a dar tips Para poder mantener Una relación A distancia ¿Qué les parece? Sex Sex Amor Y adicciones Sex 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 El arte La cultura El cine Teatro Danza Los espectáculos Están presentes En su programa Personajes 2box Con su servidor Y amigo Efraín Gallardo Este y todos los lunes A partir de las 6 de la tarde Aquí En www.utubox.tv Transmitiendo Desde Monterrey Nuevo León, México Para el mundo A través de esta señal Los esperamos Hola, soy Gaby Montes Te invito a ver Tu programa Vocación Maestro Que se transmite Este y todos los lunes De 8 de la noche A 9 Aquí En tu Vox Televisión Hola ¿Eres feliz Con la vida que tienes? ¿Qué tal amigos De Tu Vox Televisión? Soy su amiga Lupita Ortiz Y quiero invitarte A que sintonices Mi programa Transforma Tu Ser Donde por medio De temas de liderazgo Y desarrollo humano Descubrirás Una manera práctica Y fácil De vivir una vida Que valga la pena Vivirse Este y todos los martes De 6 a 7 de la tarde Aquí En tu estación www.tubox.tv Los esperamos Te darás cuenta De que fácil es vivir Una vida que valga la pena Hola Hola Amiguitos Los invitamos A su programa La Hora Payasa ¿En dónde? A través de Tu Vox Televisión ¿Cuándo? Todos los martes De 8 a 9 Ya lo saben Los esperamos Hola Soy Fernando Hola ¿Qué tal? Yo soy Maho Cavazos Yo soy Carlos Hurté Y juntos somos La Comadre J Y te invitamos Este y todos los viernes En punto de las 8 de la noche Aquí en Tu Vox TV La Comadre J El mejor programa De la televisión De ambiente babosa Ay Y Mongola Sex, sex, sexo Amor Y adicciones Ya estamos de regreso En este programa Sex, amor y adicciones Es que aquí detrás de cámara Se pone a veces muy padre La plática Por eso a veces entra uno así A corte Con risa Y demás De verdad Pero bueno Retomando el tema De este Amor de lejos Feliz de los cuatro Caímos en conclusión De que bueno Vamos a pensar De que es positivo Mantener una relación A distancia Y pues vaya Casi todo Lo hemos llevado Mejor vamos a A dar tips Que nos funcionó En el tiempo Que vivimos Una relación A distancia Empecemos con Aldo Que tips Puedes dar al público Para que pueda mantener Y pueda llegar A una relación De éxito Ok Bueno Primeramente Como ya lo habíamos comentado Antes Este La confianza Tener confianza Que los dos van a ser fieles Y pues que se quieren Y pues no perder la comunicación Tratar de hablar Demasiado entre los dos Para que no se pierda Como que el cariño O el afecto Entre las personas Y pues ya Bueno En el caso tú Dali Que fue lo que te funcionó En el tiempo Que estuviste En una relación A distancia Bueno Fíjate que Cuando me dijiste Que ibas a hacer Este tipo de preguntas También quise preguntarle a él Le dije A ver ¿Tú qué opinas de esto? Entonces Pues lo que él me dijo También es que Desde un principio La pareja sepa Cuánto tiempo Va a estar separada Si es que Hay un tiempo definido Por ejemplo En este caso No sé Si es algún tipo de trabajo Bueno Me voy a ir a trabajar Dos años O en dos años Te puedo alcanzar Algo así O sea Saber el tiempo O sea Por ejemplo Si Tigo Sabes que Mis posibilidades De verte O de encontrarte Es cada semana O cada mes Hacerlo saber A nuestra pareja A eso te refieres O bien Que si el proyecto Y sabes que Me interesas mucho Eres la persona Que siempre soñé Tener a mi lado Pero Sabes que En mi situación Que me encuentro ahorita No me es posible Mantener una relación Continua Pero en un año Te prometo Que voy por ti O me voy Para tu ciudad A eso te refieres No Fíjate que Eso creo que No funciona Eso de Me voy Pero espérame Eso Creo que En definitiva Si tú encuentras La oportunidad Yo creo que La debes de tomar Y no estar esperando A una persona A lo que yo me refiero Es que si te vas Por algún tipo de proyecto Que sepas Este proyecto Va a durar Tanto tiempo Entonces En tanto tiempo Voy a estar contigo De nuevo Pero no terminar Sino tener Este amor a distancia Al que nos estamos Refiriendo ¿Me explico? O sea Mantenerlo solamente Por el momento Que se dio el proyecto Y ya Bye No, no, no No Ya me perdí Sí, exacto No, no Por decir Este, no sé Tú y yo andamos Y yo te digo Sabes que me tengo Que ir por trabajo Y me voy a ir Un año y medio A Argentina Sí Entonces Vamos a tener Una relación A distancia De un año y medio Ok Saber que Que solamente Va a ser Un periodo No que toda la vida Vamos a estar En un amor a distancia Porque eso tampoco es sano Ya, ya te entendí Exactamente En el caso tuyo Elsa Que nos puedes aconsejar Que te funcionó Cuando llevas en una relación O de plano No aconsejas nada Yo de plano No comments Prefiero mantenerme en margen No, no es cierto Pues yo creo que Es la confianza La seguridad Y confianza En ti mismo En ti misma Y saber que Vaya Todo estamos Esto es perfecto Vamos a aprender Vamos a A ver realmente Quién es la persona Es una prueba muy grande Para los dos Entonces Yo creo que ahí Se va a detonar Muchas cosas Y ahí vamos a A ver realmente Quién Digo Quién realmente Si hay amor Quién va a soportar En la buena edad Va a superar todo Exacto Porque son obstáculos ¿Verdad? Entre comillas Entre comillas Entonces Si hay amor El amor todo lo puede Y bueno Esperemos A ver acá El compañero Daniel ¿Qué nos puede Dar de consejos Que le funcionaron? Bueno Primeramente Obviamente La confianza Viene siendo Lo más importante También yo creo Que la compatibilidad De metas Es algo fundamental Si de verdad Piensas algún día Estar con esa persona Nuevamente ¿No? Porque qué pasa Si tú te vas De que no sea a otro lado Pero te vas Sin siquiera saber Si algún día vas a volver Si ya vas a hacer tu vida ahí Si la persona se va a quedar ahí O después te piensa alcanzar Yo creo que Cuando se da esa situación De que oye Vas a ir a distancia Tienen que tener Bien claras las metas Para saber ¿Sabes qué? Porque si tú tienes Un propósito ahí Donde tú estás viviendo Pues nunca me vas a alcanzar ¿Sabes? O sea Yo ya me vine a hacer mi vida aquí Pues ni caso Tiene que continuar Si se ve un futuro Así que ok Bueno Como quiera Después vamos a poder Volver a estar juntos Yo creo que pues sí Simplemente echarle muchas ganas Confianza Y pues si la riegas No lo digas Buen punto Buen punto Bueno pues como pueden ver Que si se puede O sea ese mito Que se dice por ahí Amores de lejos Felices los cuatro Pues todo es en base A los valores Acabamos de mencionar La confianza La seguridad Y yo en realidad Si quiero llevar Una relación a distancia Yo creo que si se puede Y lo que si les sugiero Les voy a dar varios tips Primeramente El primero es La comunicación Ahorita gracias a Dios Contamos con muchos medios De comunicación Como es el Messenger Es el Skype Es el Facebook Y continuamente Podemos estar en comunicación Con la persona Eso nos da mucha seguridad Para mantener una relación A distancia ¿Estamos de acuerdo? Ok Número dos Cuando tengan la oportunidad De ir a visitarlo O visitarla Háganlo O sea Háganlo Este Y aparte de ir a visitarlo Involúcrense En la familia Porque eso hace Que haya un compromiso Si Si en realidad Les interesa la persona Claro Y no pues Ni para qué Así continúen Y ahora si Apliquemos la La frase Si La del verano Feliz los cuatro Definitivamente O sea Involúcrense poco a poco ¿Sabes qué? Quiero que vaya tu mamá Quiero que vaya tu hermana Al restaurante A comer Que me acabas de invitar No sé Para que te conozcan Y tú puedas conocer Un poquito más A su círculo social Ya sea su familia O sus amigos O compañeros Y demás ¿Verdad? De trabajo Ese es otro segundo tipo Bueno Llevo dos ¿Verdad? Llevan dos El tercer tip Hay que apuntar Tomenoten Este Pues Si No malinterpreten Porque es muy dado Cuando hay este tipo De comunicación Que les acabo de mencionar Se puede llevar Malinterpretar Mucho los mensajes O sea A veces tú Haces una expresión Y te lo toman De otra forma En ese momento Cuando ustedes crean Que Que están Ahora sí Creyendo algo Que no es Tomen el teléfono O Dejen el tiempo Más tarde Que tengan espacio Los dos Y aclarar el punto Es muy importante También Aclarar el punto ¿Sí? Porque eso también Si de por sí El estar al instante Nos hace Pasar Muchas fantasmas Por nuestra mente Por más seguro Que seamos A veces Es muy normal Este Por eso es muy sano Aclarar todos esos puntos Para seguir manteniendo Esa seguridad Y esa tranquilidad ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo o no? Ok El cuarto punto Que se me viene aquí A la mente Bueno Ya involucramos a la familia Ya mantenemos La comunicación Ya este Despejamos toda duda ¿Cuál creen Ustedes que pueden ser El quinto? A ver Empezar a hacer Planes y metas Juntos Sí Definitivamente El hacer una meta Juntos Eso nos ayuda A unirnos más Todavía Y decir Oye Estoy luchando Desde acá Y desde acá Y estamos sobre Un objetivo Los dos ¿Estás de acuerdo? Sí Y eso Puede llegar a lograr Que la relación Llegue a tener Un éxito total Y ahora sí Fulminar En Ta 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 Sí Sí Definitivamente Ya la persona Puede llegar ahí ¿Por qué? Porque hay algo Que los va uniendo Poco a poco Ya se involucran Con la familia Ya se conocen Mutuamente Ya hay un meta Y un objetivo Que dicen Los vamos a alcanzar Juntos Y eso hace Que digas O te vas tú Me voy yo Y pues ahora sí Vamos a empezar A fijar La fecha de la boda ¿No? Sí Porque ya es como Ya es una comunión Ya es algo como Que ya más cerca Es más Ya es sobre No Ya estás haciendo planes Que qué bonito Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo O hay alguien Que me quiere rebatir En lo que acabo de decir No, yo estoy de acuerdo Los cuatro puntos Yo creo que si los hubiera aplicado Hubiera funcionado ¿Cuál es el objetivo? No Dicen que sí Definitivamente Pues sí Pues bien Este fue su programa Pero antes de despedirnos Yo quiero Que cada uno Me comparta Lo que está haciendo Actualmente Empecemos de este lado Actualmente Bueno Acabas de mencionar Que traes un proyecto Aparte con tu mamá Y tu padrastro ¿Tienes otro proyecto? Bueno Ahorita Este Con ellos Estoy Tengo un negocio Que se llama ProHear Que habla Que trata de Cocinas industriales La maquinaria De las cocinas industriales Nosotros las fabricamos Y las mandamos A las cocinas Y de la misma manera También se hacen Los diseños De las cocinas Son cocinas Normalmente Para casinos Para restaurantes O sea Cocinas grandes Cocinas industriales Se les llama Es el que tengo Ahorita Con mi mamá Y mi padrastro Esto Los materiales En cuestión Acero inoxidable Melamina Corian ¿A qué te refieres? Es acero inoxidable Son maquinarias De acero inoxidable Se cortan las láminas Se solda Se hacen las tarjas Y todo eso ¿Verdad? Sí Todo eso Y ahí tenemos Toda la maquinaria En el negocio También ahorita Viene un segundo giro Que es este Decoter Que significa Decorado térmico Esa es la O sea Es donde le queremos También Voy a estar ahí Apoyado de mi padrastro Y de mi mamá Este Eso se trata De decorado De interiores Y exteriores ¿Cómo puedo hacer figuras? Me van a quitar la chamba No sé si creas ¿Cómo va a ser para darle chamba? Exactamente Lo sé Lo sé Este Sí Las dos temas son muy interesantes La verdad La segunda Ya vi algunos Este diseños Muy padres La verdad Este me encantaron Que quisiera que pronto Pudieran tener Un showroom Para poder presenciarlo Y ahora sí Promoverlo al máximo ¿Verdad? A ver si me das tantito Nada más Anunciar la página De internet Con gusto Recientemente Se salió Ya tenemos página De internet Es www.decoter.com.mx Está fácil Es el nombre de la empresa Básicamente Excelente Y a ver Elsa Aquí por aquí Me nos comentabas Que eres licenciana En administración de empresas Pero a mí Más que tu trabajo Me interesa Si tienes algún hobby O alguna actividad Al turista Que estés realizando Hoy en día Hoy en día Perdón Gracias Hoy en día No Vaya Es que estoy en todas partes Me encanta Digo donde veo Que puedo apoyar Que puedo ayudar Ahí estoy O sea La verdad A mí me encanta Ahora sí Que lo que sea Lo que sea De ayudar Apoyar Escuchar Estar Vivir Vibrar Híjole Y sí Abrazadora de arbolitos Bueno y si yo quiero ser tu amiga Ay claro Porque me encanta Me encanta tu forma de ver la vida Cómo te puedo localizar Oye sí me llegan Me encanta porque me buscan Hay personas que no me conocen Y la verdad Me encanta porque me buscan Y de repente me sacan cosas De que es que me pasó Y me encanta escuchar Me encanta Es que no sé si te ha pasado a ti Pero a mí sí me pasa De que a veces Este hay personas Que me mandan invitación Porque Vibramos en la misma frecuencia Y los dos Haz de cuenta Nos mandamos mensajes positivos Y demás Independientemente De lo que nos dedicamos Y ah Coincidimos Y dice bienvenido ¿Verdad? Por eso me refiero O sea ¿Dónde te puedo localizar? Bueno En el Face Elsa Sampogna Este Whatsapp Bueno igual Mi celular 811-273-3598 Ah Porque va a empezar Y van a empezar a sonar el celular Y van a querer una cita Y demás No la verdad Digo con mucho cariño En lo que les pueda apoyar Aportar la verdad De mil amores Este Y pues aquí estoy Excelente De este lado Aldo Me comentabas que tienes algún Un negocio también ¿Verdad? Con unos compañeros de la escuela Estamos armando un proyecto Se llama Arándano Azul Y pues a lo que nos dedicamos Es ayudar a las personas A comunicarse Porque hay mucha gente Que tiene miedo a eso A comunicarse Y pues Tratamos de enseñarle Todo lo que podamos ¿Cuáles son Algunas bases O tienes así rapidito Que implementan Para llevar a cabo Ese sistema? Bueno pues Primeramente es Quitarles el miedo Porque hay muchas personas Que tienen pánico escénico Entonces lo primero que hacemos Identificar por qué tienen ese miedo Y tratar de De quitarlo Y ya con eso empezamos A trabajar con las personas Entonces se emplean Mucha psicología Por lo que veo ¿No? Porque si El aplicar el miedo El aplicar El 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 que se te manifieste El miedo Al expresarte En público O en otro tipo de actividad Es algo que requiere Hasta cierto punto Algo psicológico ¿No? Sí, sí, sí Digo trabajamos Todo ese tipo de aspectos Para lograr que la persona Pues se desarrolle Correctamente Ok, excelente En el caso tuyo Abdali Yo me quedé totalmente intrigado Con esa de la agencia De Regiotour Italia A ver, platícame más Por favor Bueno pues mira Esto es algo que Pues recién arranca Yo he ido a esta escuela Dos veces Excelente Entonces pues Esta escuela Trata de que te puedes quedar Ya sea todo el mes completo O te puedes quedar Dos semanas Para las personas Que pues no tienen Muchas vacaciones Ok, espérame Me contabas Un precio Se me hizo totalmente Atractivo A ver, dime cuánto Veinticinco mil pesos De hecho A ver, incluye el avión No, el avión es lo que no incluye Pero incluye el hospedaje Del mes completo Incluye cien horas De clases de italiano Entre ochenta De gramática Y veinte de cultura Ya sea de cine Ya sea de gastronomía De señas Excelente Y si yo quiero Este, por ejemplo No pues Vámonos Sí, de hecho Yo, bueno Quiero decirles Verdad Que aquí Tres de las personas Ya hemos tenido La oportunidad De disfrutar Esa experiencia Es maravillosa La verdad Acabamos de estar En el año pasado Que fue de junio a julio Estuvo Aldo Estuvo Abdalí Y estuvo su servidor Disfrutamos de esa experiencia Y ahora Abdalí Se ha vuelto representante De esta actividad Este, turística ¿Verdad? Así es Entonces nos pueden buscar En Facebook Como Regioturitali Pues cualquier cosa Que se les ofrezca Pueden mandar un inbox Pero también hay otra Actividad que está haciendo Abdalí Muy importante Que a mí me llama mucho La atención Que es ayuda a los perritos Así es Entonces rescatamos Perros y gatos callejeros Y pues por ejemplo Hace El viernes de hace dos semanas Yo rescaté A una cachorrita Que tenía sarna Entonces hemos visto Que muchas asociaciones Los dan enfermos Lo que nosotros queremos hacer Es erradicar Pues con enfermedades Y pues que ya no haya Animales callejeros Tenemos un programa Muy padre Que se llama Educando Entonces pueden asistir A Nuevo Sur La plaza comercial Es Pet Friendly Y estamos Un domingo al mes Y ahí llevamos A los perritos Y a los gatitos Que están en adopción Y pues también Para sostenernos Nosotros también Pues hacemos Venta de accesorios O se pueden hacer Donaciones Ya sean de especie Si yo quiero ser un donador ¿Qué necesito hacer? ¿Con dónde me puedo Comunicar Abdalí? Bueno se pueden comunicar Directamente a la página De internet Que es Adoptaunperronl.org Igual es el Facebook Adoptaunperro En L Perfecto Pues como bien Aquí tienen varias opciones De aquí Los invitados Del panel Del día de hoy Pues están brindando Y pues en referente A nuestro tema Como síntesis Atrévanse Atrévanse a amar A alguien a distancia Si es que se les presenta La oportunidad Nada más Eso sí Lleven a cabo Los ticas Les acabo de mencionar Para que puedan lograr Tener un éxito En ese tipo De relación Exactamente Este fue tu programa Sexo, Amor y Adicciones No te pierdas Y venos Y síguenos por YouTube O bien Síguenos en nuestra página Del Facebook O por www.tubox.tv Y nos vemos Hasta la próxima Y adicciones Sexo, Amor y Adicciones Te esperamos en su próxima emisión A través de www.tubox.tv Y adicciones ¡Suscríbete al canal!